¡DANI! ¡DANI! Vengo improvisando, primo, te follo hasta el alma No lo digo por el equipo, soy elegante Te digo porque no te queda XL, es gigante ¡Tiempo! ¡DANI! En serio, campeón, mira para casa Solamente descripción, hoy la niña rasa Lo que pasa es que te daré un favor La gorra me queda grande y a ti esta competición ¡DANI! En serio, mira, yo soy de Moletor Vete para casa, primo, yo traigo el color En serio, cabronazo, mira, tú estás en la cresta Pero él ha quedado cuarto ¿Qué broma es esta? ¿En serio, cabronazo? Hago gárgaras Una patada rápida Y se va para Málaga ¿En serio, cabronazo? Con la gente azul ¿Qué me contará el niñazo? Mirando yo en Estambul ¿Tú quieres que él no te toque? MC, yo soy la torre Y ahora voy a hacer el roque Cabronazo, él no quiere que le toque Porque es un malicón de mierda Que le puede enrocer ¿En serio, satisfecho? El trabajo que yo hago A ti después del pecho ¿En serio, cabronazo? Mira yo con desparpajo Una torta en la cara Y te caes para abajo ¿En serio, cabronazo? Está en la cresta El cabrón ya quiere irse de fiesta Lo que pasa es que a mí no me la pela Será el de fiesta esa noche Y se quedará dos velas ¡Tiempo! Sobre esta mierda yo soy bueno Este cabrón tranquilamente lo quemo Cabronazo, mi rap es metamorfosis Y a este tonto le doy una dosis De ibuprofeno Tranquilamente me ha vuelto a la post Niño, el lobo feroz ha vuelto Pa' mollarte con cariño Lo que pasa es que te excita Él tiene la regla en la capucha De la caperucita Sobre esta mierda de visita La base está muy alta Primo Dani te excita ¿Qué me contarás cabrón si yo soy el titán? Tú vas tirando del tripto y yo te apono a lo Durán En serio soy y paca Tu rap es una flaca Al vampiro le clavo su estaca Mira mala faca No estamos en falla y en la traca A tomar por culo en pila de petaca Rap y gaza Desde para casa te aplasta Hoy tu rollo raro te gasta En serio que hablo nada Oye por suerte Y si no te gano oye Porque la base está fuerte 10 segundos No se escucha nada Mira hago silapas Con el rap con el tuyo hago gárgaras Vete para Málaga Que a mí no me es para ganar Voy a medio gato O sea no tío pira ya Una puta mano al aire primo Una puta mano al aire primo A mí me queda grande esta competición Y a ti los condones mínimos Que venden en el chino Que padiza Rapeando yo a ti te marco con tiza Ey que eres un idiota No me enfrento contra un rapero Me enfrento con el gato con botas Se la suelto toda Yo vengo rapeando hermano Eres un pintamonas Ey compadre que yo tengo arte Con lo que lo has hecho No sé ni qué contestarte Menuda puta mierda Yo vengo rapeando hermano Golpeo con la izquierda En serio me lo cargo Tiene cara de abuelo De esos que dicen Niño Ante todo era campo Lo digo gracioso 17 segundos hermano Caje en el pozo En serio El Dani es un parguera Rapea bien Pero todas las bases Lo hacen de la misma manera Y al final aburre Hijo de puta Solo espero que te esturre Ey tío Que parrafada No hablemos de bromas Que no hay peor broma Que tenés esa cara Ruyo Bascone Amén